Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si no me conoces todavía, yo soy Li y esto es Vivas Creativas. Aquí en Perú ya estamos a puertas del regreso a clases del Back to School. Por eso te traigo este portalápices que no solamente está muy fácil de hacer, sino que queda muy bonito. Y yo lo hice para mí porque últimamente necesito dónde colocar mis lapiceros, mis plumones y organizar todas mis chucherías que tengo por ahí, porque ya mi lapicera que tengo ya me queda como que muy llenita y incluso muchas cosas que los estoy sacando. Y por eso dije necesito un portalápices para tener todo muy bien organizado en mi escritorio. Así que ya saben, lo único que necesitan es cartoncito y bueno los moldes y las medidas obviamente lo van a poder descargar aquí en el link en la descripción de este videito para que tú lo puedas hacer súper fácil. Y antes de empezar con este video no te olvides de suscribirte a este canal haciendo clic en el botoncito que dice suscribirte, activa la campanita de notificaciones. Y ahora sí, empecemos. Vean, tengo este que ya tiene un tiempazo, es un teléfono de London que también está hecho a base de cartoncito, pero ya me queda muy pequeño así que lo vamos a reemplazar por este de aquí. Está súper fácil y aquí te muestro cómo hacerlo. Para hacer este portalápices vamos a necesitar un poco de cartoncito y yo me estoy ayudando con un compás para hacer como una media luna y ahora lo vamos a recortar con un cúter. Vean, ya tenemos nuestra primera piecita y vamos a recortar otra exactamente igual. Así que me voy a ayudar con este mismo moldecito. Vamos a marcar ahí con un lápiz y ahora vamos a recortar. Ya tenemos nuestras dos piecitas exactamente iguales. Vean, de largo mide aproximadamente 31 centímetros y medio y de ancho como unos 12 centímetros y medio. Igual ya saben que yo les voy a dejar los moldes para que ustedes puedan hacerlo todo súper fácil. Ahora vamos a marcar en la parte de abajo las divisiones que queremos hacer. Yo quiero hacer 5 divisiones, así que ahí estoy marcando dónde vamos a colocar los cartoncitos para hacer las divisiones. Ahora recortamos más trocitos de cartoncitos y estos los vamos a colocar aquí en todas las divisiones. Vean, este es más grandecito, este un poco más pequeño que va a ir en esta parte y este lo vamos a colocar en este lado de aquí. Y así ya tenemos nuestros 6 trocitos de cartoncitos que nos van a ayudar a hacer las divisiones. Ahora sí, vamos a ir uniendo y armando nuestro portalápices. Vean, en esta parte de aquí yo ya con el compás hice como las divisiones porque vamos a hacer un arco iris. Entonces me ayudé a hacer los 7 espacios de los 7 colores del arco iris. Lo marqué con lápiz para que ya me pueda guiar al momento de pintar. Ahora sí, vamos a unir de esta forma. Yo me estoy ayudando con un poco de silicón líquido porque pega muy bien el cartoncito y queda súper duradero. Colocamos más silicón y vamos a colocar la otra piecita. Vean, ya está, ya nos quedó ahí como un taco gigante. Y ahora vamos a colocar los trocitos de cartón para hacer las divisiones. Colocamos silicón en estos tres laditos y nos vamos a guiar de las marquitas que hicimos ahí para que nos quede todo muy bien. Colocamos en la parte de aquí, voy a presionar un poco hasta que seque y lo mismo vamos a hacer con los otros trocitos de cartoncito. Tú puedes hacer más divisiones o menos divisiones, yo creo que 5 para este tamaño de portalápices quedó perfecto. De paso que me va a ayudar a organizar mejor mis lápices, tijeras, plumones, todo para tener bien organizado mi escritorio. Vamos a terminar de colocar todas las divisiones, esperamos a que seque porque el silicón líquido se demora un poquito en secar, pero pega muchísimo mejor que el silicón caliente, así que por eso a mí me gusta muchísimo usar este. Y ya está, ya tenemos ahí listo nuestro organizador, quedó bastante bien. Si no marcaste las líneas para el diseño lo puedes hacer ahora y ahora necesitamos una brochita y nuestras témperas para empezar a pintar. Básicamente necesitamos los tres colores primarios y de ahí salen todos los tonos del arco iris. Vamos a empezar con el color rojo, luego el naranja, el amarillo y así los colores del arco iris. Y ya está, vean, quedó muy bonito. Ahora con otro trocito de cartoncito vamos a hacer unas nubecitas. Vean, vamos a hacer dos nubecitas y los vamos a colocar a los costados para terminar de decorar, lo vamos a pintar de blanco. Y vean que hermoso se ve este portalápices, queda muy bonito. Lo mismo vamos a hacer del otro lado para que nos quede igual. Acomodamos, pegamos, vean qué lindo quedó. Amigos, espero que les haya gustado esta idea. Tienen que hacerlo ustedes también, para tener organizado su escritorio o para tener organizado el escritorio de sus peques y de sus hijos. Y es más, si tienen un plotter de corte, en este caso yo ya tengo mi Cricut Maker, voy a hacer una serie de portalápices temáticos que van a estar saliendo por mis otras redes sociales. Vayan y síganme por mis otras redes sociales para que no se pierda ninguno de estos videos. Si en tu país todavía no es el regreso a clases, guarda este video porque cuando lo sea te va a servir muchísimo. Es más, nunca necesitamos que sea regreso a clases o el Back to School para tener organizado nuestro escritorio. Ya sabes que yo soy Lee y conmigo nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.